¡Hola! ¿Qué hay? Hoy vamos a preparar una receta con una carne de nuestras antípodas, en concreto de Australia. Carne de canguro. Vamos a marinarla y la vamos a dar con un toquecito oriental. Muy rico, delicioso y además con una maonesa de apionabo. Un toquecito súper sorprendente y súper deliciosa. Para hacer nuestra receta de carne de canguro macerada, acompañada de su maonesa de apionabo, vamos a necesitar carne de canguro, obviamente, que se consigue congelada en grandes almacenes y tiendas especializadas. Para su maceración vamos a necesitar canela, hinojo, polvo de wasabi, salsa de soja, semillas de sésamo, semillas de amapola, anís en grano, un poquito de apio, para su acompañamiento, brotes de soja, pimiento y cebolla. Y para la maonesa vamos a necesitar maonesa, obviamente, y luego apionabo, unas alcaparras, mostaza y unos pepinillos. También utilizaremos, que se me ha caído por aquí, unas semillas también de hinojo. Con todo ello, como veréis, un plato delicioso, súper rápido y sobre todo súper exótico. Obvio que lo que necesitaremos, como os he comentado antes, es carne de canguro, en ese caso, como os he comentado, congelada, y es de la zona de la cadera. Para hacer nuestro canguro macerado, lo que vamos a hacer es cortar la carne en tiras, que la vamos a dejar en su maceración. Es una carne muy blandita. Al ser poco fibrosa, en ese sentido, de tener mucho tendón, no tenemos el problema de cortarlo nada por el estilo de que esté dura. Y la vamos a cortar en tiritas para poderla poner en la maceración que os he dicho antes, con los ingredientes que os he enseñado. Como nosotros no vamos a guisar esta carne, sino simplemente la vamos a macerar y luego sellarla en la sartén, hemos quitado esta parte que costaría bastante más de hacerse y que nos la encontraríamos dura. Y es la única parte de los trozos que tenemos que hemos tenido que quitar. En un bol o tupper, vamos a poner la carne, yo se puede poner en un bol de plástico, en un tupper de plástico, pero prefiero cuando voy a poner salsa de soja y algunos ingredientes, bueno, por el tema de que el plástico no mande partículas al resto de los alimentos, prefiero en cristal o vidrio, que es bastante más higiénico, sano, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a empezar a echar todos los ingredientes para que esté macerado durante 24 horas. Estamos troceando este tallito de apio, con las hojitas y tal, no hace falta picarlo finamente, sino simplemente que se pique en un tamaño para que se mezcle bien con la carne, porque tampoco queremos que quede totalmente, huele maravillosamente bien, por cierto, pero se mezcla de sobra con el tamañito este que tenemos aquí. Aquí, cogemos las semillas de anís verde, las semillas de amapola, las semillas de sésamo, le daremos una vuelta y ahora volveremos a echarle el resto de los ingredientes. 24 horas después, quitamos el film de nuestro macerado de canguro y ponemos un chorrito. Después de 24 horas, quitamos el film transparente de nuestro macerado de carne de canguro y lo que vamos a hacer es echar un poquito de aceite de sésamo mezclado con aceite de oliva. El aceite de sésamo tiene mucho sabor y con unas... En una cazuela echamos aceite de oliva y unas gotitas de aceite de sésamo que nos dará un sabor más oriental a nuestra carne de canguro. Lo ponemos a calentar y lo que vamos a hacer es sofreír un poquito la carne, retirarla y en el mismo jugo freír la cebolla y el pimiento en julianita para añadirlo luego a la carne. Pero para que no se agatan tanto, lo voy a hacer después. Se podía escurrir el macerado de la carne de canguro, pero yo prefiero ponerlo directamente todo a la sartén porque al estar las semillas de sésamo y el resto de los ingredientes ayudarán a caramelizar un poquito la carne para que quede más rica. Le damos unas vueltas que se selle bien, lo retiramos y mientras vamos a ir picando la cebolla y el pimiento y cuando retiremos la carne, lo sofreímos un poquito. Pelaremos la cebolla y cortaremos el mango al pimiento, lo cortaremos con una juliana fina y lo añadiremos con la carne para que se sofría y así quedara al dente, junto con los brotes de soja. Ya tenemos la verdura, el pimiento cortado en julianita y luego la cebolla cortada más en cuadraditos para encontrarla bien con los palillos, que lo vamos a cortar con palillos. Y las tiras de carne, como veis, no lo podéis apreciar, pero tiene un olor agridulce alucinante. Las verduras, como os he comentado, las echamos ya. Al final las voy a hacer a medida que se haga con la carne, así que queda más al dente, más a mi gusto. Damos unas vueltas. Probaremos un poquito la salsa, a ver cómo está de sal o de pimienta. Dejamos que se hagan y también pondremos los brotes de soja. Dejamos que se hagan. Y lo taparemos 5 minutos para que cueza todo. Los ingredientes para nuestra mayonesa de apionabo son apionabo, obviamente, que utilizaremos medio kilo, mayonesa, que la podemos hacer nosotros o comprarla adquirida, estragón, pepinillos, alcaparras y mostaza de Dijon. Como veis, unos elementos, en este caso es mostaza de Dijon, pero con un toquecito de vino, que a mí particularmente me gusta más. Con estos elementos, veréis que son muy sencillos de hacer y que vamos a hacer una rica mayonesa para acompañar a nuestra carne de canguro. Como la pieza de apio pesaba un kilo y nosotros necesitamos medio, hemos cortado la mitad y lo que vamos a hacer es pelarla y cortarla en tiritas juliana. Primero cortamos nuestro apionabo en lonchas finas y lo que vamos a hacer ahora es cortarlo en juliana. Lo que tenemos que cortar son tiritas pequeñas, porque como luego las vamos a mezclar con la mayonesa, pues no importa más o menos la forma y tal, pero que sean tiritas así finas para que se hagan cuanto antes en el agua hirviendo. Hemos puesto agua a hervir, solo agua, sin sal, y cuando esté hirviendo pues añadiremos nuestro apionabo. Yo las cantidades que os pongo son orientativas, si queréis hacer menos cantidad, algo que tenéis que hacer es dividir los elementos por la mitad. En el agua hirviendo echamos el apionabo que tenemos en juliana y cuando rompa a hervir, un minuto, entre 30 segundos y un minuto, no necesitamos más. Lo escurrimos y lo lavamos enseguida con agua fría. El apionabo, escaldado ya los dos minutos en agua hirviendo, le hemos enfriado con agua fría y ya le hemos puesto a escurrir. No nos interesa que tenga mucha humedad porque como la salsa es de maonesa no queremos que entre mucha agua hay, con lo cual le pondremos primero escurrir en un colador y luego lo pondremos en un poquito de papel de cocina absorbente. Ponemos el apionabo escalado en un vaso batidor, echamos los pepinillos, se pueden echar, yo he hecho pequeñitos, pero también se pueden echar uno gordo o dos y voy a poner lo que es una cucharadita de alcaparras que le va a dar ese toquecito rico. Le pondremos también un poquito de estragón, en este caso es estragón seco, que le va a dar un toquecito así, también tiene un cierto aire anisado. Una cucharadita de mostaza de Dijon o un poquito más si queremos y lo vamos a pasar por la batidora. Como la maonesa que tenemos es adquirida, lo que vamos a hacer luego es ya mezclarla directamente con la mezcla que consigamos del vaso. Cuando teníamos molido ya parte de los ingredientes, hemos echado ya la maonesa, unos 200 mililitros de maonesa para mezclarlo bien. Es un poco al gusto de cada uno, si la quieres más ligera, que sepa menos apio, etcétera, etcétera. Yo como quiero que quede contundente y que sepa a los ingredientes que hemos echado, le echo 200 mililitros de maonesa. Nuestra maonesa de apionado, terminada. Que es un punto muy, muy, muy rico. Os recomiendo que la hagáis y que nos servirá tanto para esta carne de canguro que vamos a presentar, como para pollo, bocadillos, etcétera, etcétera, porque queda deliciosa. Nuestro plato de canguro marinado estilo oriental con su mayonesa de apionabo. Un plato súper original y súper sorprendente para nuestros invitados. Espero que lo probéis y os guste.